Isla Mujeres y Costa Mujeres ya son destinos Safe Travel, con certificación de la WTTC. Empresarios y gobierno definen acciones de salud y reactivación en la Riviera Maya. Visit México, el nuevo escándalo por pésima traducción de nombres de los destinos. Sector dice que es daño intencional y que interpuso demanda. Renuncian directivos de Fidetour por polémica campaña turística de Acapulco. De 4.7 millones de mexicanos que hallaron empleo en junio, 99% apenas gana dos salarios mínimos. Estas fueron las 5 noticias más importantes del día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!